Hola mis corazones plantiles, el día de hoy quiero compartirles esta experiencia que tuve un día de estos que visité. Soy el de Camerón Sabinitas y vi diferente tipo de flora y pues quise grabarles parte de esta vegetación que tiene este hotel. Este hotel está bastante en contacto con la naturaleza y dispone de diferentes tipos de plantas y de aves también y de animalitos. Así que se puede decir que vamos a observar diferentes tipos de flora y de fauna. Aquí pueden observar un pajarito que es frecuente en ese lugar y casi no tienen miedo que uno se les acerque porque uno no les hace daño. Y también acá ustedes pueden observar este arreglo con esta planta llamada potos en una piedra caliza. Es una idea bien interesante que podemos hacer, conseguir una piedra como esta, abrirle un hueco y sembrar la plantita. Tenemos una idea muy bonita de lo que podemos hacer. Estos están ubicados en los baños del de Camerón Sabinitas. Aquí tienen otra idea también de otra piedra, solo que aquí ya es un helecho, el que está sembrado acá. Entonces también tenemos algunas ideas de plantas que podemos sembrar. Y aquí también disponemos de otras plantas que están junto al río, porque ese es un río que está, que recorre el hotel y que alrededor hay diferentes plantas y animales. Como vemos las plantas que aparecen ahí son bien lindas, bien hermosas los colores, de distintos colores. Y también el sonido de las aves, uno la disfruta muchísimo. ¿Dónde? Son dos. Ay, allá abajo una. Ya se va a ir la otra. Ojalá la alcance a capturar. Ahí está, ven. Ay, qué hermosura. Vemos ese color tan intenso de esta flor, tan hermosa. Como es ese anaranjado, tan lindo, tan fuerte. Y la combinación con el verde es precioso. Así que disfruten de estas tomas que les he grabado con mucho amor, con mucho cariño. Aquí vemos también como ellos van combinando las plantas. Vean qué lindo se observa. Ya ese es un color como anaranjado fuerte, ¿verdad? Con las hojas. Y algo que me gustó mucho de estas hojas es los detalles que tienen. Son como unas rayitas tan perfectas y que uno lo disfruta maravillosamente. Así que fui muy feliz de ver tanta vegetación, tantas plantitas. Y quise compartirlas con ustedes para que puedan animarse en algún momento. Ustedes quieren visitar este lugar. Es muy lindo. Ustedes pueden hacer diferentes tomas. Pueden tomar fotografías junto a las plantas. Obvio, protegiéndolas, ¿verdad? Porque no es de andar cortando ninguna de ellas. Es de protegerlas. Vean cómo está el hotel. Cómo están las plantas ubicadas. Cómo colocan estas plantas que trepan los árboles. Se ve una combinación muy hermosa. Se ven árboles que son de años. Que están sembrados ahí. Y que pueden aprovechar los diferentes espacios. Cómo podemos ubicarlos sembrándolas alrededor. Y estas plantas pueden irse trepando en los árboles. Y van cubriendo todos esos espacios. Y se ven muy lindos. Esas hojas son grandes. Y pues es otra idea. Que también podemos tomar para nuestros jardines. Vemos también otras plantas que están ubicadas en los árboles. Cómo van creciendo esas nuevas hojas. Son hermosas, preciosas. Mire qué hermosura. Cómo van creciendo nuevas hojitas. Y cómo ya las hojas que ya tienen en su tiempo. Pues ya toman esa tonalidad verde intenso. Aquí podemos ver otra toma más que les grabé. Y como ven están alrededor de las piscinas. De las habitaciones. Entonces, por todas las partes que usted anda caminando. Aparte que se relaja. También puede disfrutar de toda esta belleza de vegetación que hay. Miren qué lindo ese contraste de colores. Ese café. De donde se han cortado ya hojas. Y cómo surgen las nuevas, ¿no? Y podemos disfrutar. Y vemos el pajarito ahí feliz también. Vemos también acá el área de los parqueos. También vemos que hay unas palmeras hermosas. Hermosas, inmensas, grandes. Y pues cuando uno hace las tomas se ven tan bellas. Vemos ese detalle. Me encantó. Cómo han hecho esa estructura de hierro. La han cubierto toda, toda, toda. La han rellenado de piedra. Y ahí han sembrado la planta. Miren acá. En una macetita sencilla. Y ahí tenemos esta planta tan linda. Que la podemos tener en interior, en exterior. Se dan muy bien. Muy bien. Y decoran. Y dan ese toque. Muy exclusivo. A cada uno de los rincones. De cualquier lugar. Vemos cómo han hecho ese cerco. De esta otra planta también. Muy linda. Muy preciosa. Y cómo van combinando. También con los otros elementos que el hotel tiene. Y aquí también en el área de parqueos. Miren qué interesante que hacen los parqueos. Han colocado estos arreglos de plantas. Y vemos qué hermosura. Cómo colocan plantas en la parte inferior. Pero también está la planta que se destaca. Esta es la planta principal. Espero que hayas disfrutado conmigo. Toda esta belleza de plantas. Lo grabé con mucho amor para ti. Te espero en próximos videos. Suscríbete. Comparte. Dale like a este video. Pon un comentario. Destacando qué es lo que más te gustó. Y te espero en el próximo video. Soy Eugenia de Los Ángeles Represa. Del canal Nuestro Huerto y Jardín. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!